En apoyo de la Policía Nacional, está perfectamente entrenado. Ellos saben perfectamente qué hacer. Están equipados para la misión que están desarrollando. Tienen las instrucciones y las reglas del uso de las fuerzas perfectamente claras. Y, como siempre les digo, somos fuerzas armadas. Y salimos con armas. Últimamente el uso de las armas es el último recurso. Bueno, hay todo un protocolo de la acción que definitivamente para usar las armas ya se han agotado una serie de recursos que es parte realmente de las reglas del uso de las fuerzas. En las cuales nuestro personal está perfectamente entrenado y capacitado para saber qué hacer. Respecto a la segunda pregunta, es correcto. O sea, nosotros ya vemos que realmente los delincuentes ya no le tienen miedo. Entonces, definitivamente es cuestión de trabajar con las municipalidades para ver de qué forma a esos serenados con un entrenamiento para los cuales las fuerzas armadas están totalmente dispuestas. Y yo estoy seguro que la policía también para darle ciertos entrenamientos.